El tifón Doxuri ha dejado un rastro de destrucción en China, con 100.000 personas evacuadas y al menos 12 personas fallecidas hasta el momento. Este poderoso fenómeno meteorológico ingresó al país con vientos de hasta 175 kilómetros por hora, causando fuertes lluvias y vientos en varias regiones del sureste asiático. Las autoridades han tomado medidas drásticas para proteger a la población y prevenir mayores daños, a medida que el tifón avanza hacia el extremo norte de China. En el sur de China, donde el tifón ha golpeado con más fuerza, se han suspendido los transportes públicos y se ha ordenado a los residentes que permanezcan en sus hogares, saliendo solo en caso de extrema necesidad. La provincia de Fushou, ubicada en el noreste de China, es una de las regiones más afectadas por las inundaciones. Los meteorólogos advierten que las lluvias que se esperan en las próximas horas podrían superar incluso las históricas inundaciones de julio en el año 2012, que dejaron 79 pérdidas de vida. Esta situación ha generado gran preocupación en parte de la población, ya que es la primer vez desde el 2011 que se activa una alerta de este tipo por lluvias torrenciales. Hasta el momento, se han reportado dos personas como pérdidas de vida, una desaparecida y más de 100.000 personas evacuadas. Las autoridades están en máxima alerta debido a los riesgos de inundamientos, deslizamientos de tierra y riadas de lodo que las fuertes precipitaciones podrían ocasionar en la periferia de Pekín y otras áreas afectadas. Es importante destacar que China también ha enfrentado condiciones climáticas extremas y temperaturas récord en los últimos meses, lo que se ha visto agravado por el cambio climático. Según los científicos, a principios de julio, Pekín y sus alrededores registraron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, marcando récords históricos. Aunque los fenómenos meteorológicos extremos, como los tifones, son naturales, el calentamiento global, generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, han aumentado su magnitud y frecuencia, aumentando su impacto en las comunidades y el medio ambiente. Por ello es crucial que se tomen medidas para abordar el cambio climático y reducir las emisiones contaminantes, al fin de proteger a las poblaciones vulnerables frente a estos eventos cada vez más intensos. La situación actual debe servir como un recordatorio de la urgencia de actuar en favor de la sostenibilidad ambiental y la mitigación del cambio climático. Es responsabilidad de todos tomar acciones individuales y colectivas para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro más seguro y sostenible para las generaciones venideras. La prevención y la cooperación internacional son fundamentales para enfrentar los desafíos climáticos y proteger la vida. Dice la Biblia en Apocalipsis 1.7 Este versículo habla sobre la segunda venida de Jesucristo, que según la creencia cristiana ocurrirá al final de los tiempos. En ese momento Jesús se revelará ante toda la humanidad y aquellos que le rechazaron lamentarán su decisión. El expresidente ruso, quien también es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha declarado que Moscú tendría que usar potencias nucleares si la contraofensiva en curso de Ucrania logra su éxito. Medvedev compartió esta advertencia en sus redes sociales, señalando que si la ofensiva es respaldada por la OTAN, lograra arrebatar el territorio ruso, entonces Rusia se vería obligada a recurrir a su doctrina nuclear que permite el uso de potencias nucleares, en respuesta a una agresión con elementos convencionales que amenace la existencia del Estado ruso. La tensión entre Rusia y Ucrania ha aumentado debido a la anexión unilateral por parte de Rusia del territorio ucraniano y los esfuerzos de Ucrania por recuperarlo. Putin, presidente de Rusia, ha afirmado que no ha habido cambios significativos en el campo de batalla en los últimos días y que Ucrania ha perdido gran cantidad de material. Sin embargo, las fuerzas ucranianas informan de algunos avances en su compañía para recuperar territorio, aunque a un ritmo más lento de lo deseado. Medvedev ha sido criticado en el pasado por hacer declaraciones extremas para disuadir a los países occidentales de seguir suministrando elementos a Ucrania. Además, se ha destacado que Rusia cuenta con uno de los mayores potenciales nucleares del mundo, con estimaciones que sitúan como algo gigante y potencial. Se cree que la mayoría de estas potencias nucleares se usan también como tácticas y son utilizadas en el conflicto regional, como en el caso de Ucrania. La situación entre Rusia y Ucrania sigue siendo motivo de preocupación internacional, y las amenazas de utilizar estas potencias nucleares solo aumentan la tensión y la incertidumbre en la región y en el ámbito internacional. La comunidad internacional debe seguir trabajando para encontrar una solución pacífica en este conflicto y evitar el uso de estas potencias nucleares que traerían consecuencias devastadoras para la humanidad y el mundo en su conjunto. Dice la Biblia en Mateo 24.6 Y ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero cuidado, no se alarmen, es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será solo el comienzo de dolores. Este pasaje es parte del discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos y el juicio final. Aquí se describe una serie de señales y desastres que ocurrirán antes del fin, advirtiendo a sus seguidores que estén preparados y no se dejen llevar por el temor. Gracias por tu participación y por estar activos. Lluvia de bendiciones y éxitos para ti, para tu familia y tus seres queridos. Bendiciones y grandes éxitos. Bendiciones y grandes éxitos para ti, para tu familia y tus seres queridos. Bendiciones y grandes éxitos para ti, para tu familia y tus seres queridos.